Estoy muy ansioso, estoy nervioso, me encanta esta idea, señor, señora, y pongo muchísima atención porque lo vamos a experimentar, lo vamos a vivir por primera vez. Todo el mundo ha visto estos videos de personas en sus autos en el Tesla, por ejemplo, mientras estos se manejan solos, sí, solos, y en algunos casos hasta hemos visto al chofer durmiendo, literal, mientras el carro está en la carretera, así, así de fácil. Bueno, Jaime Gabaldoni, nuestro experto en automóviles de Univisión, está en vivo, en vivo en este momento con uno de estos vehículos y nos va a contar cómo funcionan. Jaime, compadre, hermanito, estoy nervioso y eso que no lo estoy manejando yo, bueno, que ni se maneja, ¿cómo estás? Mira, 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 yo estoy más nervioso que tú, créeme, yo soy de la vieja escuela y yo estoy acostumbrado a controlar, ahorita este carro está andando solo, estamos andando en el límite, mira, sin manos, sin pies. No lo puedo. Vamos a tomar una curva. Sí, y vienen las cámaras. Mira, 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 cómo estamos tomando la curva. No, no, a ver, antes de que... Antes de que me digas algo, ¿estás tomando la curva sin poner ni siquiera pies ni manos, sale solito, hace la curva el auto? Otra. Mira, 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 mira. Solito, solito, ¿cómo está tomando la curva? ¿Ves? ¿Ves? Oye, ¿y qué pasa? Espérate, es que estoy nervioso. Tengo el corazón a mil. ¿Qué pasa con el freno? ¿Qué pasa con el freno? Cambio el carril, cambiamos el carril. Nada, solito, solito, mira, voy a poner el direccional para el otro lado, cambia el carril solito. A ver. Me están dando, mandando un aviso, un aviso que me dice, pon las manos en el volante, me dice. No lo puedo creer, a ver, Jaime, vamos. Me penaliza el carro, imagínate. Vamos por partes. Primero me imagino que tuviste que en el GPS poner alguna dirección a la cual te ibas a dirigir para que después el coche supiera hacia dónde va. Así es. Aquí mismo en la pantalla, si pueden ver, si pueden enfocar, estamos yendo a ahí mismo, Univisión, ahí estás tú. Ahí estás tú. Esa es la dirección en la que estamos yendo. Entonces, el Tesla, el Tesla ya sabe que estamos yendo para allá y está preparándose. O sea, ahorita, mire, mire cómo acelera solito. Es que yo estaría igual de nervioso. Miren en la cara, Gabaldoni, por favor, tienen que ver en la cara, Gabaldoni, porque yo estaría exactamente igual. Oye, Jaime, ¿qué pasa con los semáforos? El stop, suelta el volante. El carro detecta todo, es increíble. Mira, te cuento. Te cuento cómo funciona esto. Existen tres cámaras al frente. De acuerdo. Y existe un radar súper sensible que manda las ondas de radio y está detectando constantemente lo que está pasando. Y estamos hablando, ¿sabes cuántas veces procesa la información este chip? Ajá. 26 trillones de veces por segundo. No lo puedo creer. Esos son 26 millones de millones de veces por segundo. Y ¿sabes qué es lo más interesante de este sistema? Y a mí me ha impresionado. Es que toda esta información que están recolectando, los 16, las 8 cámaras, el radar, toda esa información va directamente ahora mismo trayendo los cuarteles generales de Tesla. Y llegan ahí. Y una vez que llega ahí toda esa información, lo que hace el sistema es compartirlo con el resto de los carros. Entonces, todos los carros tienen un network de comunicación que están constantemente comunicándose y recolectando información para ir aprendiendo. Ahí es donde entra el sistema de inteligencia artificial. Por eso ahí está. Mira. Aquí vemos. Suelta el volante. ¿Qué pasa? No lo agarres. Espérate. No te me pones nervioso. Tranquilo. Oye, ¿qué pasa en un semáforo? Cuando quieres dar una vuelta, tienes que frenar tú. El automóvil frena solo. Solito, solito. Mira, estamos llegando ahorita a un stop sign. A ver, a ver. A ver. Y aquí debería. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está la línea. ¿Qué pasa, señor? ¿Ves cómo está la línea? Sí. El stop sign. Hasta los conitos. Mira, hasta los conitos al frente. Me lo estás leyendo. Guau. Entonces, acá le voy a avisar que no quiero doblar a la izquierda y está avanzando solo. No viene, cariño. Aquí sí tenemos que darle una asistencia porque por ahora... Claro. Oye, y si te rebasa, Gabaldoni, si te rebasa un automóvil, ¿se ve en la pantalla que está rebasando un trailer, un coche o algo? Se ve todo, Alan, se ven hasta los peatones. Si pasa un perrito o un gatito, el sistema lo detecta y te lo pone en la imagen. Es impresionante, impresionante. A la hora que yo estoy todavía, me cuesta un poquito, me va a costar un poquito más de tiempo acostumbrarme. Oye, ¿cuántas personas caben en ese Tesla, por ejemplo? En tres. Este es el más popular. Tú sabes que ya se vendieron casi un millón de estos. Supuestamente es el más económico. Aquí entran cinco personas, zonas. Tenemos dos espacios para los ocupantes delanteros, tres atrás. Y sabes que es una de las grandes ventajas de los carros eléctricos y Tesla aprovechado bastante bien. Es que como no tenemos el motor y no tenemos la transmisión tradicionales, entonces tenemos dos áreas de carga. Una al frente, donde debería estar el motor normalmente, y tenemos el área de atrás, el normal. Entonces es súper práctico. Mira, ahorita nos van a pasar unos carros. Mira cómo vamos a verlos. Bueno, te vamos a tener que terminar, amigo. Suelta el volante. Ahí está. Y te vamos a dejar con esa recta. No pongas esos ojos de miedo. Cuídate mucho. Ahí está Jaime Gabaldoni, señores. Como estos autos autónomos es ya lo de hoy. El futuro está aquí con nosotros, señores. Y ya lo acaba de demostrar. Jaime Gabaldoni acelera, frena, da vueltas, hace absolutamente todo y ves todo en la pantalla. Cuídate, mi Jaime. Cuídate, mi Jaime. Ya vente para acá. No, Luis. Esto está increíble. Bueno, abale. Bueno. Let's show it. Well, go. Go. CC por Antarctica Films Argentina